pero si tiene bronca, pues que el público decide quién es eso sería una buena el reso siente igual, digo, ahí entra por ejemplo en el caso no hubiera sido tan justo porque pues no tiene tan esforor pero igual, si son las cosas bien yo creo que la gente lo salvaría así es yo creo que ojalá te quedes porque tienes mucho que demostrar ¿por qué necesito un enfermero? pero si, quien sabe ya no controlamos eso eso ya, yo creo que ya ya está cerrado no, pero va a estar feo tener que decirle ahí en vivo a Dani se botan a ver y hay algo que se quieran decir y la amistad la amistad es que con él es inmenso si, eso conociéramos muchos años que año eres un chavito súper yo me quedé tan orgulloso si, muy despierto muy despierto y muy maduro y lo que me abrió la puerta con él fueron los videojuegos fue lo que empezamos a hablar primero porque nadie más aquí sabe de videojuegos así que tú traes una que no sale a ser tu casa por estar jugando si y ahora cuál será tu hobby pues quería empezar a escalar quiero empezar a bueno, para empezar tengo que resolver muchas cosas antes de empezar a cerrar hobbies otra vez pero hijos, hay tantas opciones de cosas que hacer pero no sé hay que ver qué hay afuera también que se presentó o que no se presentó o sea, si hay chamba en México pues evidentemente no voy a poder ir a Tulum tengo que ir a ver a papá que no lo veo desde el COVID o sea, ya casi tengo dos años no lo veo ¿dónde está tu papá? Guadalajara sí, es cierto conmigo